Tú me abandonaste como un niño, verdad, por eso yo ahora te digo así. Ahora sí, ya está todo listo, cuando vemos está faltando la máquina de Franco Cuello, el cajón número 4, lo vemos con algún inconveniente cuando se larga la competencia y Facundo Fisani, ese fue el único que no dudó y mantuvo la punta de la competencia, manda el de San Cristóbal, manda Fisani, segundo lo vemos, Haseiter, tercero, Gabriel Estrumia, ahora el de Brickman, el que se mantiene tercero, Danana, en la cuarta ubicación con la máquina 206, ahí están las principales posiciones de la competencia, manda Fisani, segundo, Haseiter, tercero, Estrumia, cuarto Danana, quinto Avesilla, sexto Pérez, séptimo Pipino, octavo Ege, el noveno Jiménez, décimo Vergara, once Barreiro, doce Jacobi, trece Perry, catorce Mondino, Franco Cuello, lamentablemente, no pasó por el control con inconvenientes, una vuelta más de competencia, siempre manda Fisani, va Seiter, pero el que no era pura es Estrumia, vamos a ver si puede, el piloto de Brickman, arrebatarle esa posición que tiene Guillermo Seiter, el piloto de San Cristóbal, y va por afuera, Estrumia, a ver si cambia o no cambia, cambia o no cambia, le cierra todas las puertas, Guillermo Seiter, a Estrumia, ya más atrás, Danana, en la cuarta ubicación, con un poquito más de tranquilidad, Avesilla aguanta el quinto puesto, sobre el piloto Nicolás Pérez, vamos a ver lo que sucede, volvemos a la punta, volvemos a la punta, de a poquito, va sacando ventaja la máquina 91 de Facundo Fisani, vamos a ver lo que sucede, a ver si puede, Gabriel Estrumia sobre Guillermo Seiter, en esa segunda ubicación, Danana, tranquilo, tranquilo, en la cuarta ubicación, el piloto de Fray Luis Beltrán, dos vueltas finales, ya le marca el oficial de pista, nada cambia, nada cambia, Avesilla aguanta la quinta ubicación, sobre el sexto que es Pérez, séptimo Pipino, octavo Barreiro, noveno Jacobi, décimo Vergara, once Jiménez, en la ubicación doce para Mondino, trece Perry, Egel y Cuello, ya sin pasar por el control, se viene la última vuelta de competencia, cuando ahora, a ver si cambia, aguanta, aguanta Avesilla, aguanta, Avesilla sobre Ezequiel Pipino, la quinta ubicación, en soledad, en la punta, el que manda es Facundo Fisani, el de San Cristóbal, vamos a ver por qué llega el final, se empieza a elevar la cuadriculada, va a ganar Facundo Fisani, va a ganar, ganó, segundo, ahí nomás, por nada, llegó, su coterráneo Guillermo Seiter, tercero quedó Gabriel Estrumia, cuarto, Nahuel de Ana, el piloto de Frailu y Beltrán, quinto Avesilla, sexto Pérez, séptimo Pipino, octavo Barreiro, noveno Jacobi, décimo Vergara, once Mondino, doce Perrick, trece Lucio Jiménez, no pasaron por el control con vueltas menos, Mauro Egel, Franco Cuello, Facundo Fisani, el de San Cristóbal, se lleva a la tercer serie.